¿Qué onda banda? Pues hoy estamos desde el Mirador del Cerro del Yucunixá, es un lugar muy bonito y muy concurrido desde hace ya bastante tiempo, el lugar preferido por deportistas que les gusta salir a trotar y disfrutar de una vista bien bonita, nada más, nada más, qué chulada de vista. Y se los comparto para todos ustedes, este día, hoy, bueno, hoy nos subimos en el día de San Juan Bautista, el santo patrón de Ojoapan de León, y nos venimos acá y este hermosísimo cielo no tiene abuela, vean nada más, qué chulada. Y queríamos mostrarles, pues el Mirador que se va a abrir ya en fechas antes de la feria, este Mirador que, como ustedes saben, ya hay en Tamás, bueno, aquí hay en Nochextlán, abrieron uno, está allá el de Ixtlán, que nos hemos tenido la certeza de ir a verlo, también está muy bonito. Y pues, yo creo que quedó bonito el lugar aquí, excelente, donde estaba la cruz, o donde está la cruz, más bien aquí en el Yucunixá, y que próximamente va a abrirse para que todos ustedes vengan, ¿no? El precio me imagino que va a ser módico, este, puedan subir, tomar fotos, y, pues ahorita no está abierto al público, pero les arreglamos esta toma, que imagínense, me gustó mucho esta toma, es muy bonito, y, pues, van a poder tener esta vista, que siempre la ha tenido el Yucunixá de Gojuapan de León, que se ve muy bonito, y disfrutar, un atractivo, por si vienen sus amigos o familiares de fuera, pues vengan a disfrutarlo, ¿verdad? Disfruten el panorama que nos regala el bonito cerro del Yucunixá, amigos. Igual, seguimos, ya que la invitación para todos estos recorridos nos la hizo los amigos de turismo del gobierno de Gojuapan, amigo, este, Cristian de Afodepo también, que es quien nos hizo el enlace, el contacto, para dar a conocer por nuestros medios, yo como creador de contenido, ¿verdad? Y, pues, con toda la gente bonita que nos sigue, pues, conozca este atractivo o los atractivos de, no solo de Gojuapan, también de las comunidades, para armar tours, este, y que la gente vaya a los pueblos. Para toda esa gente que siempre me pregunta de los pueblos, de cómo, cómo bien ricos, sí, ustedes van a tener la chance en la feria de irse a los pueblos, a Papalutla, a Tonalá, a Yosukuta, a otros lugares, a comer delicioso, amigos. Y con esta vista hermosa me despido. Somos Tiki Producciones Banda y andamos recorriendo la Mixteca. ¡Vámonos!